La Escala, México ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscura hacía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida no pude hallar Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Música 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 Música